Hola chicos, el día de hoy aprenderemos sobre la acentuación de palabras. El propósito de la sesión es utilizar recursos ortográficos, reglas de acentuación de palabras que contribuyen a dar sentido a un texto. ¿Cómo acentuar palabras correctamente en español? Un poco de humor. Doctor, soy asmática. ¿Es grave? No, señora. Es esdrújula. Ahora observa estos carteles. El cambio. Él cambió. El acento. Es la mayor intensidad de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra, llamada sílaba tónica. Las palabras agudas son aquellas cuyo acento recae en la última sílaba. Por ejemplo, contar, actitud. Llevan tilde cuando terminan en vocal o en n o en s. Por ejemplo, café, corazón. Las palabras agudas tienen el énfasis en la última sílaba. Por ejemplo, bailar, administrador, natural, reloj, actriz, hotel, mamá, interés, capitán, canción, francés. Recuerda que algunas palabras agudas tienen un acento escrito. Aquí puedes ver algunas palabras agudas con tilde. ¿Puedes leerlas? Y aquí te presento palabras agudas sin tilde. Vamos, léelas también. Las palabras graves, también se les llaman llanas, son aquellas cuyo acento recae en la penúltima sílaba. Por ejemplo, mesa, dibujo. Llevan tilde cuando terminan en consonante, excepto n o s. Por ejemplo, azúcar, trébol. Entonces, son llamadas graves o llanas cuando tienen el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, mesa, bonita, mentiroso, excelente, volumen, fácil, difícil, azúcar, lópez. Recuerda, se tildan cuando no terminan en n, s o vocal. Estas son algunas palabras graves o llanas que llevan tilde. Vamos a leerlas. Y estas son palabras graves o llanas que no llevan tilde. ¿Recuerdas la regla? Vamos, léelas. Las palabras esdrújulas son aquellas cuyo acento recae en la antepenúltima sílaba. Y estas siempre llevan tilde. Por ejemplo, pájaro, teléfono, etc. Acá tenemos otros ejemplos. Recuerda que siempre tienen el énfasis en la antepenúltima sílaba. Médico, lápices, teléfono, automático, pájaro, lámpara, párpados, bailábamos, brújula, rápido. Recuerda, todas las palabras esdrújulas siempre tienen un acento escrito. Estas son palabras esdrújulas. Y las palabras sobre esdrújulas son aquellas cuyo acento recae en la sílaba situada antes de la antepenúltima. Llevan tilde siempre. Por ejemplo, cómpratela, léeselo. Estas también son palabras sobre esdrújulas. Íntimamente, gánatela, pídemelo, fríamente, inmediatamente. Recuerda, entonces, que las palabras sobre esdrújulas tienen el énfasis antes de la antepenúltima sílaba. Ejemplos. Recuerda siempre que todas las palabras sobre esdrújulas llevan un acento escrito. Bien, chicos, ahora vamos a aprender una canción muy graciosa llamada La Zinzin, donde hablamos del uso de las esdrújulas y sobre esdrújulas. La Zinzin En el tiempo de los apostoles, los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles, se comían a los pájaros. En el tiempo de los apostoles, los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles, se comían a los pájaros. Cuando estábamos cortando rábanos y nos cortábamos, otros dejábamos. Las esdrújulas y sobre esdrújulas podemos cambiar para que suenen diferentes, sin acentos que le darán aquí a mí. La Zinzin Muy bien, chicos, como ven, en la canción se resalta la importancia de ponerle la acentuación o tilde a las esdrújulas y sobre esdrújulas. Porque si no, suena terrorífico y una catástrofe podría ser. Resumiendo, vamos a ver la acentuación de las palabras. Según su tipo, la palabra puede ser aguda. Su sílaba tónica está en la última y lleva tilde cuando termina en vocal en N o en S. La palabra grave o llana, su sílaba tónica está en la penúltima y lleva tilde cuando termina en cualquier consonante menos N o S. La esdrújula, su sílaba tónica es la antepenúltima y siempre lleva tilde. Y por último, la sobre esdrújula, que es anterior a la antepenúltima y que también siempre lleva tilde. La tarea, abre el archivo de Word Acentuación de Palabras. Completa la ficha en el mismo archivo, siguiendo las indicaciones. Luego, guarda tu archivo de la siguiente forma. Apellido, coma, nombre, guión, AP de Acentuación de Palabras. Recuerda ponerlo todo con mayúscula. Lo harás excelente.